Una loca que vivía con siete locas más en un segundo piso en Cali y se levantó un viejo de plata ¿Oíste? Y la loca, tú sabes que ellas son vanidosas para descrestar a la otra loca comenzó a maquillarse en la mitad de la sala y que, socorro se va pa' toro Pa' toro se va, socorro Socorro se va, pa' toro Para toros se va, socorro Socorro se va, pa' toro Para toro se va, socorro Y ya el maric estaba listo y cuando se va a hacer mundillo a la escalera del segundo piso y grita el maric y que, socorro y grita en la otra loca y que se fue pa' toro